El presidente del Congreso, Silvio Obelar, foto, arroba senadores pi. Asunción, el presidente del Congreso, Silvio Obelar, ANR, manifestó que se puede enmendar la aberración del senador Fernando Lugo, ya que considera que tendrán los 23 votos necesarios para hacerle jurar como senador activo al expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. En comunicación con la 970AM, Obelar explicó que, la justicia electoral, ante cualquier medida o planteamiento que haga Duarte Frutos, va a fallar favorablemente y ante ese fallo nosotros automáticamente vamos a someter a consideración del pleno y con eso reparamos la aberración. Lugo, cuando era presidente del Congreso, le convocó a Mirta Agusinki para jurar en reemplazo de Duarte Frutos. Obelar manifestó que hay colegas suyos que creen que en caso de que se le saque Agusinki, en su reemplazo debe asumir el suplente que es el exministro de Educación, Enrique Riera. Pero alegó que hay antecedentes sobre el juramento irregular de un legislador, y que en contra de ello había emitido un fallo la justicia electoral. Comentarios Congreso Silvio Obelar 2018-07-04 Conrado Cardozo